Euroconexión Valorice, proyecto Erasmus que promueve la transparencia y el reconocimiento de habilidades y cualificaciones para facilitar el aprendizaje, la ampliabilidad y la movilidad laboral de los migrantes. Las principales partes interesadas del proyecto son las entidades nacionales involucradas en el proceso de reconocimiento de las cualificaciones profesionales y en la evaluación y certificación de los resultados del aprendizaje, los servicios de empleo, los proveedores de educación y de la formación, así como las organizaciones de sociedad civil. Hoy hablamos con Carlos García. ¿Quién es Carlos García? Bueno, pues Carlos García es un chico de Cáceres, pero también un ciudadano europeo, ya que mi madre es portuguesa, entonces nació con doble nacionalidad, con una ventaja muy abierta y la verdad es que he tenido la oportunidad de poder disfrutar varias experiencias de movilidad, ya sea un Erasmus, un Irupión Volinta de Service o unas prácticas ya en México también. Porque ¿qué importancia tiene para ti el proyecto Erasmus y qué supone para tu formación y capacitación de cara a tu futuro laboral? La verdad es que la importancia del proyecto Erasmus es muchísima, el proyecto Erasmus es de los proyectos más exitosos que tiene la Unión Europea, recientemente cumplió sus 30 aniversarios y que ahora mismo a los jóvenes de Europa se nos considera la generación Erasmus, o sea que podemos viajar, que podemos estudiar en otras universidades con más facilidades. En lo que respecta a la capacitación laboral, son muchas empresas que hoy día buscan ese perfil de Erasmus, ¿no? Son gente que han tenido que ir a otro país a valerse por sí mismas, ¿no? De salir de la zona de confort, aprender otros idiomas, es gente con idiomas que son más independientes y que cada día más empresas buscan ese perfil, ¿no? ¿Has visitado Italia y Bélgica? Bueno, allí en Italia es de mi Erasmus hace unos años y luego Bélgica es donde estuve el año pasado haciendo mi IBS, que he estudiado por el Interior Service. He tenido la oportunidad de conocer toda Europa, ¿no? Genial. En Interrail también. ¿Y qué diferencia notas en la educación de Italia y Bélgica con lo que es la educación española? Más o menos en Europa se puede considerar lo mismo con Bolonia, ¿no? Con la implementación de Bolonia. Eso sí, en España puedes notar diferencias. Normalmente aquí un grado son de cuatro años. En Italia tiene tres años, o sea, lo que llaman ellos la trinale y luego la especialística, que es como una especie de máster. Sin embargo, aquí en España tenemos cuatro, salvo que haga medicina y que eso ya quizás sean más años. Bueno, con Bélgica, lo que pasa es que Bélgica es un caso especial, quizás en España lo podamos entender, que es un país en el que tienes dos regiones, una región francesa o una región que se habla el holandés, y si vives en Bruselas, pues depende de cuál barrio en el que vives, pues tienes una escuela o una universidad en la que tienes que enfocarte al francés o al holandés. De todas formas, sí que en Bélgica tienes escuelas europeas en las que puedes aprender diferentes idiomas y eso se nota bastante en el nivel de idiomas, ¿no? Que la mayoría habla muy bien inglés y otros idiomas. ¿Y se cumplieron las expectativas que tenías antes de viajar allí? Sí, no. Yo no soy una persona que piense mucho en expectativas, ¿no? Voy a un mundo nuevo a conocerlo, ¿no? Muy bien. Pero sí que me acuerdo de los nervios que tenía antes, ¿no? De qué va a ser de mí. Y la verdad es que también, no sé, una vez que haces una movilidad, ya sea de Erasmus, te das cuenta de que es algo súper necesario. ¿Lo recomiendas entonces? Totalmente. Totalmente recomiendo el programa, hacer una movilidad de Erasmus. O sea, todo el mundo creo que tenemos un amigo, un familiar, un conocido que ha echado una movilidad de Erasmus y la gran mayoría te lo recomienda como los mejores meses de su vida. O sea, es muy raro encontrar a alguien que no te recomiende Erasmus y no solo porque te vayas a Italia y es en Roma donde hayas tenido una gran experiencia. En Polonia, en Alemania, en Francia, en Rumanía, ya sea un pueblo, una ciudad grande. Sí. Tiene una experiencia y es el sentimiento Erasmus que va al ligado. Carlos, sabemos que también estás involucrado en el proyecto Europa-Unión Europea y en la asociación Erasmus Student New World que justo este mismo mes se ha celebrado el 30 aniversario. Cuéntanos de qué tratan y qué relación tienen entre ellas. Hice mi Erasmus hace unos 40 años en Italia y cuando volví tenía lo que se llama la depresión post-Erasmus, ¿no? Entonces conocí esta asociación allí en Italia que me ayudaron bastante en buscar alojamiento, en conocer, en aprender la cultura local. Y entonces dije, una vez que volví aquí a Cáceres y a Extremadura, dije, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, sí que, bueno, esta vez, como bien has dicho, este mes se ha cumplido el 30 aniversario de la ASN, de la Erasmus Student Network. Y desde hace unos cuantos años es la mayor asociación de estudiantes de Europa. Está en 41 países, tiene más de 15 mil voluntarios. Y hoy vas prácticamente a cualquier ciudad de Europa y prácticamente lo que hace es acoger a los estudiantes internacionales e intentar que sean los mejores años o meses de su vida, ya sea con eventos sociales, conocer la cultura, viajes por el país. Y eso va muy ligado con la Unión Europea porque el programa Erasmus nació en el 87, ¿no? Y la asociación nació en el año siguiente, una vez que volvieron los primeros Erasmus, y vieron que había muchísimas dificultades para aquellos que hacían movilidades que no tenían a quién acogerle. Y la verdad es que sí. Y está muy ligado el CN con la Unión Europea por eso, porque el lema también de CN es unidas la diversidad, ¿no? El lema que te puedes encontrar en el Parlamento Europeo en Bruselas, y Unity en Diversity, y creemos que aunque haya gente muy diferente, tenemos una misma misión. Y para finalizar, ¿cómo crees que se inculca la cultura europea entre los jóvenes o universidades? La verdad es que es una muy buena pregunta porque las competencias de educación, ¿no? Suelen estar siempre a nivel nacional o a nivel regional, puede ser en España, etcétera. Pero sí que la Unión Europea está trabajando bastante con el programa Fiativ Europe, para dar más potencia a la cultura europea. Y cada vez más en la sociedad se está acogiendo lo que es Europa, ¿no? Bueno, recientemente, esta semana pasada, aquí en Badajoz, hubo un debate en la universidad del futuro de Europa, ¿no? Sí. Recientemente tuvimos las elecciones europeas, en el que veníamos de un año en el 2014 en el que no todos los jóvenes votábamos. Ahora sí que se ha visto que a los jóvenes nos interesa más la Unión Europea. Entonces, sí que cada vez hay más aceptación de conocer Europa, pero aún falta mucho, ya que, como te digo, desde Europa, por mucho que quieran, al final son competencias nacionales y regionales y es una pena eso. Pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad que ha sido un honor el poder hablar contigo y también el que hayas aceptado participar en este proyecto. Sí, la verdad es que es todo un placer. Todo lo que ves en el mundo de Europa es muy bonito y, como te digo, la diversidad es muy bonita y Europa es un sitio muy bonito donde está. Lourdes Aguilar, para Euroconexión, un proyecto de Aru con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. ¡Gracias por ver este proyecto!